Signos del elemento agua, cáncer, escorpi, piscis. Cáncer. Para cáncer, en estos momentos me gusta muchísimo esta carta, porque los bienes materiales se comienzan a manifestar. Si estabas esperando que te dieran el visto bueno, o algo que se correspondía con una herencia, o que estaba dependiendo de algunos familiares, o de personas que terminaran de firmar algo, eso se comienza a manifestar desde estos momentos. Tú vas a sentir una paz y una calma increíble si eres el signo de cáncer, porque al tener ese dinero en la mano, puedes comenzar a organizarte y a planificar. Vas a echar unas lagrimitas, pero es así como, respire, porque te quitas un peso de encima, que así sea y así es. Así que si en estos momentos conectas con ese signo de cáncer, puedes hacer meditaciones dándole el agradecimiento a ese dinero, a eso que estabas esperando, a esa confirmación, a esa herencia o a ese papel, que para ti va a ser muy significativo y que pinta un antes y un después a partir de estos momentos. Si eres del signo de cáncer, recuerda, aunque no haya llegado, sino que esté allí a punto, a punto, a punto, comienza a agradecer desde ya para que lo crees en esta realidad del aquí y el ahora. Scorpio. Para los escorpianos, la carta de la templanza es una carta maravillosa. Ustedes van a estar con las emociones, los sentimientos, los presentimientos a flor de piel. Hay una sensibilidad increíble para ustedes, los escorpianos. Y eso me dicen, es que tienes como un movimiento ancestral sumamente importante. Fíjate que la carta de la templanza para ti, si eres del signo de Scorpio, te está diciendo, paga promesas, conéctate con tus ángeles, conéctate con tus ancestros. Si es necesario ir a terapia, hacer un movimiento a constelar o terminar de aclarar, de conversar y de ocuparte de temas emocionales que tienen que ver con la familia, estás en el punto allí, como quien dice, exacto, para comenzarlo a realizar. Para los escorpianos es sumamente importante escuchar esas necesidades en estos momentos, porque cierras una etapa, porque avanzas y porque te están tocando la puerta de decir, mira, ya, corta, libera, escúchanos. ¿Hasta cuándo vas a seguir? Allí con lo mismo. La única persona que puede terminar de cerrar este ciclo eres tú. Y los ángeles en estos momentos y los guías te conectan con la paz y con la calma. Ya no lo hagas a través del miedo ni de las peleas, sino de ese latir de tu corazón si eres del signo de Scorpio. Pisis. Para los pisianos, en estos momentos, me dicen que ustedes pueden estar esperando la oportunidad de recibir algún dinero también o de recibir lo que se merecen. Para el signo de Pisis, ustedes se pueden sentar a hablar en el trabajo, con el socio o con esas personas con las cuales ustedes hacen algún tipo de actividad monetaria. Y allí te vas a dar cuenta que desde tu merecimiento y desde decir la verdad de no me siento cómodo, me parece que estoy trabajando de más, que no estoy cobrando en este tiempo lo que es, estás comenzando a hacerlo distinto. Porque estás acostumbrado de cierta forma, si eres del signo de Pisis, a recibir cualquier cosa. Aquí puedes tener un poco de miedo o de tensión de hablar sobre ese tema porque no estás acostumbrado a Pisis. Y allí es donde vas a decir, wow, cómo he crecido. Si estos próximos dos o tres días eres del signo de Pisis y se da la oportunidad de tener una conversación a puerta cerrada, en cómo te estás ganando la vida, en cuánto ganas o en lo que vas a hacer de ahora en adelante con tu trabajo, hazlo porque el cielo está trabajando, ayudándote y apoyándote. Eso te va a traer una tranquilidad increíble y desde esos momentos tu mente va a estar en paz porque estás demasiado pensativo y dudoso. ¡Gracias!